He decidido seguir, seguir con más fuerza si cabe al frente de la presidencia del gobierno de España. Tal vez no te había dado cuenta, pero hay cierto parecido entre todo este movimiento de Pedro Sánchez desde la carta hasta la autoproclamación ayer de seguir con más fuerza que nunca, a ese gesto que tan simbólico tuvo Napoleón de no esperar a que le pusieran la corona e ir a por ella, agarrarla con una mano y ponérsela. Sí, porque seguir con más fuerza que nunca significa un punto y aparte. Ese punto y aparte con el que ha delatado, ha dado una serie de indicios acerca de la que puede ser su agenda a partir de ahora y es el control de la información y el control del poder judicial. Por tanto, dirigirse hacia un Estado más centralizado, más autocrático, más totalitario. Una democracia totalitaria como la de Bielorrusia, como la de Rusia o como la de Venezuela, por ejemplo. Bien, entonces, claramente, a partir de aquí, hace toda una serie de proclamas, después va por la noche a Televisión Española y sigue con esta proclama de ir en contra del odio, en contra de la desinformación, en contra de los bulos y amenaza o da a suponer, mejor dicho, insinúa consecuencias graves para quienes ataquen a las personas, a los políticos, quienes busquen amedrentar a través del ataque personal. Todo esto nos hace suponer que Pedro Sánchez irá en contra de una serie de personas. ¿Quiénes son esas personas? Mira, te voy a poner unos cuantos que ya deberían, podrían ya estar en la lista de deseos, ¿no? En la carta a los reyes que posiblemente esté preparando Pedro Sánchez con el fin de destituir, descalificar o callar voces que utilizan el odio, utilizan la descalificación personal, utilizan los ataques infundados para generar problema, generar odio, generar crispación. Aquí te voy a dar unos cuantos. O la empresa de su hermano Sobre el novio de Ayuso El padre, el hermano, la expareja, la madre, la pareja actual En el caso Ayuso A su hermano Tomás Si un señor el que convive con la presidenta de la Comunidad de Madrid De su familia, señora presidenta, de su hermano Isabel Díaz Ayuso, su familia, sus allegados Ser el hermano de la presidenta de la Comunidad de Madrid Su pareja Si a la pareja de la presidenta Su pareja Su hermano Exíjale la división a la señora Ayuso En torno de Ayuso En toda la familia de la señora Ayuso De la presidenta de la Comunidad de Madrid, de su hermano en concreto No le he escuchado a usted pedir ninguna explicación a la presidenta Ayuso De su familia con A su hermano A su pareja A ella y a su familia La de la persona que convive con ella De la pareja de Ayuso Solo la empresa de su hermano Es que mientras que el clan Ayuso se llenaba los bolsillos Su hermano Su actual pareja Su antigua pareja Sus padres Y eso es lo que representa también Alberto González Amador Su pareja De su hermano Tomás Díaz Ayuso A su pareja Alberto González Amador Refiriéndome al novio No sé si ya es novio Pareja de la señora Ayuso Llamándole testaferro con derecho a Roci Entenidos y subvencionados Son los socios de su familia Su hermano Tocaba el novio Y lo llamo el novio de la muerte ¿Qué ha hecho el novio de Ayuso? Su propio novio A la sociedad de su pareja, señor Ayuso Alberto González Amador Y es efectivamente El novie de Isabel Díaz Ayuso Que el hermano Y esta es la cara de su hermano Y estos son los nombres y apellidos La cara del hermano de Isabel Díaz Ayuso Es el hermano de Isabel Díaz Ayuso Es un Jeta El hermano de la presidenta de la Comunidad de Madrid Su hermano Tomás Díaz Ayuso Como la mordida de Tomás Díaz Ayuso Le mordidas a su hermano Lo que hizo Ayuso con su hermano El hermano se llevó una mordida de 283.000 euros Lucrar al hermano de Ayuso Al hermano de Ayuso Pues mascarilla del hermano Para lucrar a su hermano Pagamos con dinero defraudado A los madrileños por su novio Pero su novio Cuando no conocía A su pareja Todo está ya pasó Y entiendo que a Ayuso le moleste Sobre todo lo del dinero Y todo lo madrileños Porque seguro que el gobierno No ha dejado ni una mísera partida Para su hermano Pero un arrepentimiento Algo Tomás Un repasito por la historia De la gran familia Díaz Ayuso A ver qué se nos ha olvidado O la empresa de su hermano Sobre el novio ¿Qué te parece? Está claro que Si Sánchez va a cumplir Con lo que promete Todas estas personas Que han visto en estas imágenes Deberían estar Temblando Deberían estar Pensando Que la justicia Podría ir En contra de ellos Pero realmente Irá la justicia En contra de ellos ¿Cuál es el plan De Pedro Sánchez Para callar Todas estas voces? Bueno Muy sencillo Seguramente será Legislar O aplicar O dar algunas Aplicaciones Quizás un poquito más estrictas Algunas leyes Como puede ser La ley del delito de odio Realizar algún tipo De modificación Para permitir Autorizar Legitimar A la justicia Con el fin de ir En contra de estas voces Callarlas Evidentemente Evitar que Todo este odio Se extienda Por el país Está claro Que también es cierto Que estas supuestas Estas posibles leyes Estas posibles Cambio de normas Beneficiarán A cualquier político Que podría Llegar al poder En un determinado momento El problema No es el odio Que vierte una parte De la sociedad Hacia otra El problema Es que se abre La ventana De oportunidad Para introducir Leyes Que luego pueden ser usadas De manera Partidistas Me refiero Que una vez Que la ley Esté puesta Una vez Que la ley Esté vigente Cada político Podría utilizarla A su favor Tratando de ir En contra de aquellos Que tienen un discurso Que no les conviene Y dejar de lado Aquellos que Sí que persiguen Por así decirlo A otras personas Pero que tienen un discurso Que les favorece ¿No? En ese sentido El peligro Al que se enfrenta España Desde mi punto de vista Utilizar una lectura psicológica De lo que va a ocurrir Es la puesta De una valla De una puerta Al campo Es decir En el momento en el que Como si tuvieras una finca ¿No? Una finca que está Totalmente descubierta No tiene vallas Pero tú decides Ponerle una puerta Porque al ponerle una puerta Automáticamente Esto sí Te obliga a pagar Al ayuntamiento ¿No? El acceso ¿No? A la calle ¿No? Las tasas correspondientes Pero a la vez Obliga A indicar Por dónde hay que pasar Para entrar En esa finca ¿A qué me refiero Con esta metáfora? Me refiero que una vez Que está la puerta Cualquiera Que quiera entrar Podrá entrar Podrá hacerlo A través de esa puerta Que está puesta En el campo Independientemente De que la valla Esté o no Y una vez que esté Esa puerta El que quiera entrar Con la bandera Y los colores De un partido En contra de aquellos Que tienen un discurso Que va En contra De ellos Que suponen Que de alguna manera Les afecta O les condiciona Negativamente Podrán perseguirles Pero del mismo modo Aquellos De otro partido De otra corriente Que consideran Que existen personas Que tienen un discurso Que les afecta Que les condiciona Que merma Su reputación También podrán hacerlo Es decir Lo podrán hacer unos Y lo podrán hacer otros Lo podrán hacer Aquellos De la izquierda Contra Los periódicos Youtubers En fin Personas Que vierten Información O incluso Opiniones Sobre Que afectan A su reputación Pero también Podrán hacerlo Los de derecha Contra aquellos Que tengan un discurso Contrario A su línea De pensamiento El problema Aquí no es Que haya unos U otros Que hablen En contra De algunos No El problema Es que los políticos Al realizar este movimiento Abren una puerta Para ir De manera judicial Para judicializar Las opiniones Que consideran Que les perjudica Que perjudica Su imagen Por tanto Esta promesa De Pedro Sánchez Ese punto Y aparte Tal vez representa Una nueva oportunidad Precisamente De utilizar La justicia En contra De los disidentes En contra De aquellos Que pueden Hablar De una forma Que puede Sacarle los colores A los que gobiernan El problema Con estas intenciones Pero con esta agenda De Pedro Sánchez No es la eliminación De lo fair Todo lo contrario Es generar Una puerta más A través de la cual Una puerta más En la justicia A través de la cual Los políticos Pueden entrar Y utilizar La justicia A su favor Esa es la lectura Que yo extraigo De las declaraciones De Pedro Sánchez De ayer Y bueno Será por eso Que gracias A coronarse O recoronarse Como hizo En su momento Napoleón Recoronarse Como imperador Se autolegítima Para perseguir Aquellos disidentes A través de unas normas Que le permitirán Utilizar la justicia A su favor En ese sentido Lo tengo que decir Tiene razón Cuando Tiene razón Oscar Puente Cuando dice esto Felipe fue un líder Con mucho predicamento En el exterior Pero es que Pedro Sánchez No es que tenga predicamento Es que es El puto amo Esa es la realidad Emperador Suscríbete Dale a like Activa la campanita Y nos veremos En otro vídeo Vamos a ver ¿Está bien? Gracias.